tu marca personal es el primer punto de impacto en el cual las personas te conocen y eso puede ser facebook eso puede ser instagram eso puede ser twitter eso puede ser linkedin eso puede ser github eso puede ser behind eso puede ser youtube eso puede ser tu propio blog eso puede ser 500 pixels eso puede ser lo que sea que te defina a ti como persona hay algunas redes sociales y algunos sitios de perfiles que son obligatorios y otros que son opcionales depende de tu carrera de lo que te defina de lo que sea tu talento más importante pero en todos ellos tienes que tener una personalidad uniforme y un mensaje centrado al principio esto puede parecer súper aburrido pero la realidad es que tú no controlas por donde las personas te conocen pero por cualquier lugar por donde te conozcan te van a juzgar tu presencia digital es quien eres tú para muchas personas si no te gusta linkedin a nadie le importa si alguien te va a encontrar por linkedin y si no le pones atención a tu linkedin ese es quien eres tú si no te gusta twitter a nadie le importa alguien te va a encontrar por twitter y si no le pones atención a tu cuenta de twitter es quien tú eres tu presencia digital es lo que tú eres a nosotros nos define en este siglo en este año nuestra presencia digital si tú colocas tweets racistas en twitter tus empleadores lo van a ver tus clientes lo van a ver si tú estás en facebook hablando mal de otras religiones tus clientes lo van a ver tus futuros jefes lo van a ver tú tienes que ser una buena persona en todas las redes sociales tú tienes que enviar el mismo mensaje con los mismos valores en todas las redes sociales porque aunque tú creas no esta es mi red social personal igual lo van a ver y un último consejo y este es un consejo muy importante a quien le haces retweet en twitter a quien le das like en twitter a quien le das like en facebook pero especialmente a las fotos que le das like en instagram es público todos lo ven todos ven a quien tú le das like si incluso si tu cuenta nadie le ha hecho follow cualquier persona puede ver a que le das like si esto te lo digo a ti querido compañero de colegio de hace 30 años que no hace más que darle clic a fotos perturbantes en instagram todo el mundo vea que le das like tu presencia digital te define como persona y tu marca personal implica manejar bien tu presencia digital si tú eres una persona que empieza a tener algo de fama te recomiendo mucho tener un page en facebook no es obligatorio es opcional pero lo puedes hacer más adelante vamos a ver cómo crearlo pero primero que todo ten en mente si tienes fama si tienes muchas personas que te den follow que te den like o si eres el tipo de persona que agrega como amigo a cualquier persona sin importar si lo conoces o no en facebook eso es una pésima práctica no la recomiendo más bien ten un page los page te permiten absorber todos esos likes de personas que no te conocen por los que les quieres hablar y tienes una ventaja yo conecto mi page de facebook con mi cuenta de instagram y entre comillas con mi cuenta de twitter digo entre comillas porque no es que realmente lo que yo ponga en twitter lo replique en facebook hay una razón técnica para ello que te voy a hablar más adelante pero si lo tengo así para tener una cuenta personal y hay personas que intentan agregarme en la cuenta personal algunos de ustedes lo van a intentar y lo que yo voy a hacer es lo que hago todo el tiempo voy a ir aquí a esta lista y le voy a dar delete 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 ¿saben por qué? porque es mi cuenta personal ustedes no me conocen y eso es importante no tengas una cuenta personal de facebook con gente que no conozcas eso es tonto sobre todo para tu marca personal si vas a tener en facebook actividad con personas que no conoces para eso son los pages son de menor impacto que las cuentas personales pero tienen muchas más herramientas estadísticas de las que voy a hablar luego instagram es otra historia instagram normalmente es como un demo reel de lo mejor de tu vida entonces por ejemplo tú colocas fotos como esa vez en la que te fuiste a un cabello en egipto por cierto un dato interesante histórico de esta foto notan esta sombra que está acá en la cadena esto es un error de photoshop porque aquí había un niño agarrando de la cadena a el camello y lo borré con photoshop notan que estas cosas de acá se repiten y estas dos columnas se repiten esto es el clonado tratando de borrar al niño entero y eso hizo que la foto sea más interesante por aquí atrás habían otras personas por aquí al fondo habían otras personas y todo eso lo borré para que la foto quedara más linda en ocasiones tú tienes que hacer eso para mejorar la marca y la foto quedó mucho mejor de hecho esta foto está cortada de una foto mucho más grande y así hay otras fotos yo normalmente publico en mi cuenta de instagram los lugares a los que viajo las cosas interesantes que encuentro esta fue la vez que me disfracé de una lata de la croix que es un tipo de agua con gas y así publico otras cosas una de las cosas más interesantes que he encontrado en mi cuenta de instagram es que puedo compartir donde estoy para impulsar e invitar a las personas a acompañarme o para conocer otros amigos en lugares donde normalmente no tengo amigos por ejemplo cuando estuve en harvard lo publiqué y descubrí que habían otras personas que ya antes me seguían que también estaban en boston y querían charlar conmigo lo mismo en otras ocasiones por otro lado el objetivo número uno de instagram es fardar y ya está y esto no necesariamente es algo malo la gente ve fardar como un componente súper negativo y si tú te dejas llevar de otras personas sin duda instagram es negativo pero instagram es una red que puede empujar muchísimo tu marca personal porque te puede dar una perspectiva diferente voy a mostrar más adelante otros ejemplos de personas que manejan sus instagrams de una manera más fuerte la realidad es que mi instagram personal no está diseñado para empujar mi marca simplemente para ser inspiracional para las personas que siguen los cursos de platzi y luego está mi cuenta de twitter para mi twitter es la red social favorita yo sé que hay gente que odia twitter hay gente que no entiende twitter y eso es porque tener éxito en twitter es muy difícil llevo mucho tiempo en twitter y hasta ahora solamente tengo 70 mil followers comparado con gente mucho más famosa en twitter pero la realidad es que las conversaciones que logro encontrar en twitter son increíbles y por último está linkedin linkedin es una red social profesional que hay gente que ama y hay gente que odia hay personas que el día de hoy trabajan en platzi gracias a que yo los encontré a través de linkedin hay personas con las que yo trabajo en platzi gracias a que me encontraron a mí en linkedin y linkedin es una red social rota fue adquirida por microsoft hace poco relativamente y desde entonces ha tenido pocos avances tecnológicos a nivel de interfaz y a nivel de su practicidad no es tan chévere pero la realidad es que linkedin es la red social para trabajar hay lugares del mundo como silicon valley donde linkedin es literalmente el currículum vitae la gente ya no manda pdfs con su perfil mandan un link de linkedin pero como hay personas que no le ponen atención simplemente se saltan antes de pasar a hablar de github o de behance o de instagram para profesionales quiero que se fijen en un dato interesante de todos mis perfiles este es linkedin este es twitter este es instagram y este es facebook notan que en todos tengo la misma foto esto también es muy importante eventualmente tu foto se vuelve un vínculo humano super poderoso entre la persona que tú eres y los mensajes que tú das tu foto tu avatar es tu logo así como google tiene el logo de colores y facebook tiene el logo blanco con azul tu avatar es tu logo y así como cuando una empresa cambia de logo a medida que tú construyes una marca personal cambiar tu avatar se vuelve muy difícil yo tenía un avatar super viejo que era yo de lado hablando con el micrófono lo tuve por años y la gente no me reconocía porque como era de lado y era otra época en la que tenía menos cachetes me decían en serio ese es Freddy en el mundo real por eso pasé a esta foto donde abrazo un poco más mi concepto cachetístico acepto que este es mi miren miren si ven ese soy yo es tal cual soy la persona que está ahí aunque esta foto es vieja esta foto es de hace dos años pero aún así pero funciona la gente recuerda a quien soy la gente recuerda exactamente ese es Freddy ese es un mensaje de Freddy probablemente tiene sentido hablar de Freddy en esa situación cuando ustedes van a cambiarse de avatar deberían cambiarse de avatar en todas sus redes sociales profesionales y personales que definan su marca personal y deberían hacerlo con una foto muy buena estar constantemente cambiando su avatar puede afectar el impacto de tu red de marca personal así que ten cuidado cuando lo cambies ahora que ya hablamos de esas cosas básicas hablemos de estas redes a profundidad armon Referente $44 4 4 0 10 18 me Gracias.